Hay, a partir de esta administración, de hecho fue una de las primeras modificaciones legales que se hicieron impulsadas desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en teoría es muy buena la idea de que finalmente la ley contemple que los trabajadores sindicalizados tienen libertad de votar a través de un proceso abierto, transparente y elegir a sus líderes sindicales elegir al sindicato que los va a representar, por ejemplo, bueno y le digo que otra vez es algo que en teoría funcionaba y se oía muy bien finalmente viene el fin de la época de los eternos líderes sindicales que ven en los sindicatos unos grandes negocios también se dijo que iba a haber una supervisión estricta de los sindicatos en que usan las cuotas patronales, evitar que se eternicen ahí los líderes, en fin Bueno, pues las cosas, ya le comento lo que está pasando en el sindicato petrolero, por ejemplo, es un ejemplo claro, mire, en los hechos, vamos a ver los hechos del sindicato petrolero el sindicato petrolero está, nada más quitaron a Carlos Romero de Champs, pero toda la estructura del sindicato petrolero es exactamente la misma que venía funcionando con Peña Nieto exactamente la misma, además sus estatutos dicen que no es necesario que nombren un nuevo secretario general, así que pues ponen un encargado de despacho que es como está funcionando lo más que pudo lograr el gobierno del presidente López Obrador con ese sindicato, con ese duro y poderoso sindicato fue que en 2019 les disminuyeron el pago de prestaciones viáticos al 75%, disminuyó el número de trabajadores comisionados para estar en la estructura sindical, ya fuera en el comité nacional o en los comités estatales en fin, tratar de eficientar hasta donde fuera posible del 2019 a la fecha, el gobierno federal se ha ahorrado por estas medidas, buenas medidas, por lo menos 1500 millones de pesos pero ¿sabe qué es esto en términos del dinero que maneja el sindicato? no es nada, debería ser mucho más pero así andamos en todos los sindicatos, les platicaba yo por ejemplo, aquí les he venido contando cómo es posible que el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia ya haya pasado año y medio que por ley está obligado a renovar la dirigencia y tampoco la han renovado sigue al frente, es senador y es líder de un sindicato tampoco se los, tampoco este y así podemos de la CTM y de las que me digan no importa la afiliación partidista, o sea por eso la teoría la teoría hay denuncias por ejemplo de que en el caso de la minera Tahuay en Zacatecas quedó expuesta la constante intromisión además esto es algo que se está pues peligrosamente comenzando a dar en algunos en algunos estados se habla de la intromisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las decisiones de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje que también se modificó para acomodar la ley y beneficiar a quienes simpatizan con la 4T en este caso se está informando que en Tahuay en Zacatecas la empresa junto con la Secretaría del Trabajo y Napoleón Gómez Urrutia presionaron a los empleados para que votaran en favor de Napoleón Gómez Urrutia y la Secretaría del Trabajo hizo así como que no hay problema este contamos los votos y punto, vamos para adelante el tema es que la Secretaría del Trabajo parece escuchar parece escuchar a ciertos grupos a ciertos sectores de trabajadores pero a otros no por ejemplo ahí están los trabajadores los ex trabajadores mineros de Cananea el grupo de los 719 que llevan pidiendo exigiendo no que se haga justicia ya se hizo justicia ya hay un laudo ya hay un dictamen que obliguen a Gómez Urrutia a que les pague los 55 millones de dólares que les robó y para ellos no hay atención para ellos no hay esa aplicación de la justicia a lo que voy es esta diferenciación que empieza a haber y que fue lo que marcó a las administraciones anteriores a las de los priistas a las de los panistas por tantos años en el que hacían exactamente lo mismo exactamente lo mismo mover la ley para decir a ver quién es a quién esta decisión a quién le favorece a tal entonces la ajustamos apretamos esta decisión a quién le favorece para un aliado entonces la aflojamos que peligroso de verdad si eso comienza a suceder que peligroso si eso comienza a suceder aquí por lo pronto lo vamos a seguir mencionando y subrayar porque aplica para todos lados porque en estos hay sindicatos de filiación política priistas morenistas panistas etcétera entonces pero se supone que en teoría la ley es la ley no tendría por qué haber diferencias se supone que esto es lo que ha prometido el actual gobierno acabar con eso si eso es lo que comprometió el gobierno eso es lo que le estaremos exigiendo al gobierno no 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 a